El final del torneo Titán-Los Pinos, organizado por ISAP y la raqueta rota. 8-6 para la pareja de Rojo, Oscar y Mario, que están jugando contra Rafa y David, padre e hijo. 8-6 para la pareja de Rojo, Oscar y Mario, que están jugando contra Rafa y David, padre e hijo. La gente en la sombra, se nota que es un día caluroso. La gente en la sombra, se nota que es un día caluroso. La gente en la sombra, se nota que es un día caluroso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.